Morena Morena, ¿qué andas haciendo? Por ese río, por ese río Señor, ando navegando Ando buscando mi pajarillo La señal yo puedo darte Morena linda, vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Música Volaban los gavilanes Allá muy alto Por la calzada Andaban los animales Tras de una polla Que les gustaba Música Morena, ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Música Y si te vienes conmigo Serás la novia Del pajarillo Música 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 Música